En un dolor de cabeza y preocupación se ha convertido un sujeto al que le llaman el pirómano. Causante de varios incendios en la ciudad, el cuerpo de bomberos ya no se da abasto y la policía ha tenido que dejar de patrullar y junto con los ciudadanos, cubeta en mano, ha tenido que combatir las llamas. Felipe Ascorra denunció estos hechos pues frente a su vivienda, el pirómano prendió fuego a la maleza y las llamas se propagaban con rapidez mientras que el humo ahogaba a las familias. Al percatarse de lo sucedido, de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades. Después de un gran esfuerzo y de casi vaciar un tinaco, los policías fueron a atender otro llamado de incendio generado por el mismo sujeto.